El diamante es la gema más famosa, y aunque su apariencia en la naturaleza es bastante sencilla, cuando se pule, se transforma en un verdadero milagro brillante. Y pronto entenderán por qué hay quienes pagan por ellos, grandes sumas de dinero que van desde 2.000 hasta casi 16.000 dólares por quilate. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión hablaremos sobre algo aún más lujoso. Es una piedra más valiosa que el diamante. En serio, existe algo así. La Alejandrita. Primero, les presentaremos a la Alejandrita. Es una variedad de crisoperilo, y tiene una asombrosa característica llamada efecto de cambio de color. Para entender esta característica, antes hablemos sobre su descubrimiento. Según una teoría, en 1834, el mineralista finlandés Nils Nordenskjöl encontró una roca, entre otras, de un verde brillante que no era completamente una esmeralda. Nordenskjöl la apartó y finalmente comenzó a observarla a la luz de las velas por la noche. Y para su sorpresa, comenzó a brillar en un rojo intenso. Es gracias a esta propiedad de cambio de color que es muy apreciada para usar en la joyería. Además, el nombre Alejandrita le otorga una imagen sofisticada. Dicho nombre fue dado en honor a Alejandro II, quien más tarde se convirtió en emperador. Al igual que otras rocas preciosas, su precio varía según su tamaño, color, pureza del cristal, tipo de corte, entre otros factores. Hablamos que un quilate puede costar desde 10.000 hasta 70.000 dólares. La serendipita La serendipita es un mineral extremadamente raro y peculiar, que puede presentar tonalidades que van desde el verde azulado hasta el negro, pasando por el marrón o el azul intenso. Esta piedra fue descubierta en 1902 en Sri Lanka y recibió su nombre en honor al término en árabe de ese país, serendip. Las serenditas de alta calidad son muy escasas. Probablemente debido a su rareza, su precio puede llegar a ser hasta 20.000 dólares por quilate. Antes del hallazgo de una nueva fuente en Myanmar en 2005, solamente se conocían tres serenditas talladas en el mundo. De estas tres, dos fueron vendidas por su descubridor, Donil Panitana Shekera, por 14.000 dólares cada una. Esto ocurrió a principios del siglo XX. Sin embargo, desde el descubrimiento de nuevas fuentes, los comerciantes de gemas han logrado asegurar un suministro más estable de alta calidad. Entre estos ejemplares destaca uno de gran tamaño, que ha sido tallado y tiene más de 140 quilates. Actualmente, pertenece a la colección Medici. Por todo esto, la serendipita sigue siendo considerada una de las gemas más valiosas en el mundo de la joyería. La Grandidierita Curiosamente, la Grandidierita fue descubierta en el mismo año que la serendipita. No obstante, su descubridor fue alguien completamente diferente, ya que se trató de Alfred Grandidier. Probablemente puedas adivinar el nombre de esta piedra, ¿verdad? La Grandidierita es una roca muy rara y lujosa que puede tener tonalidades verdes azuladas, verde oscuro o incluso ser incolora. Sí, la Grandidierita también puede cambiar de color según el ángulo desde el que se observe. Debido a su rareza, puede llegar a tener un precio de decenas de miles de dólares por quilate. En 2003, se vendió una Grandidierita de 0.2 quilates por $50,000. Es realmente increíble. El Berilo rojo Este mineral se encuentra solo en los estados de Utah y Nuevo México, y su cantidad es extremadamente limitada. Por cada 150,000 diamantes, solo hay un Berilo rojo. Es una proporción muy baja. Por lo tanto, tiene un valor de más de $20,000 dólares por quilate, lo que lo hace mil veces más valioso que el oro. Después de todo, es realmente una piedra hermosa, cuyo origen se remonta hace millones de años, cuando en un área que ahora es Utah, ocurrió una erupción volcánica y comenzó a surgir un gas rico en virilio desde el interior de la Tierra. Este gas y la lava que se enfríaba interactuaron entre sí y entraron en contacto con el agua, que se filtró entre las grietas, donde solía haber óxido de hierro, de silicio y de manganeso, creando un entorno especial para la formación del virilo rojo. ¡Todo un milagro de la química y la geología! La turmalina paraíba Imaginen una laguna azul en una isla remota en medio del océano. Lo primero que llamaría la atención sería ese color intenso y deslumbrante. Seguro que ahora pueden hacerse una idea de cómo luce la turmalina paraíba. Esta gema es muy joven, ya que fue descubierta en la década de los 80. Existe una historia interesante relacionada con el explorador brasileño Álvaro Dimas Barbosa. Él tenía el sueño de descubrir una nueva roca y creía que la encontraría al pie de la colina de Paraíba. Después de seis años de excavación, finalmente logró obtener un puñado de piedras de color azul intenso. Lamentablemente, en ese momento Barbosa estaba recibiendo tratamiento médico y lo que encontró fue vendido en su ausencia. Desde entonces, la colina de Paraíba fue excavada hasta convertirse literalmente en una llanura, pero no se encontraron nuevas piedras. Con esto, seguro pueden comprender por qué la turmalina paraíba puede llegar a valer 50 mil dólares por quilate. La jadeíta La jadeíta es un pariente cercano de la nefrita, que se utiliza en artesanías y tiene un precio asequible, vendiéndose a unos pocos dólares por gramo. La jadeíta ha sido extraída desde la época del neolítico y se ha utilizado para crear joyas y también herramientas como hachas y otros utensilios. Incluso en la actualidad, se pueden encontrar figurillas y objetos decorativos hechos de jadeíta en todo el mundo. No obstante, también existe una variedad de jadeíta extremadamente costosa llamada jadeíta imperial. Esta jadeíta tiene un color verde esmeralda transparente y puede alcanzar un precio de 50 mil dólares por quilate. En 2016, se descubrió una piedra de jadeíta en Myanmar que pesaba 175 toneladas. Aunque no parece impresionante a simple vista, esta piedra tiene un valor de 170 millones de dólares. La esmeralda La esmeralda es, sin lugar a dudas, otra gema famosa. Se han creado numerosas leyendas en torno a estas, así como algunas joyas bastante conocidas y hermosas. Por ejemplo, en Bangkok se encuentra el famoso Buda de Esmeralda, que tiene una altura de 66 centímetros, pero se estima que está hecho de jade o jaspe en realidad. Aunque también existe otra estatua de Buda que fue tallada a partir de una auténtica esmeralda de 3,600 quilates, lo que equivale a aproximadamente 720 gramos. No podemos siquiera imaginar el precio de un tesoro como ese, pero las esmeraldas de calidad normal pueden llegar a costar 100 mil dólares por quilate. La painita Existe otra roca extremadamente inusual de Myanmar llamada painita, descubierta por el mineralogista británico Arthur Payne en la década de 1950, quien la confundió con un rubí y la donó al Museo de Historia Natural de Gran Bretaña. Luego de varios años, finalmente se descubrió que esta piedra era un mineral completamente nuevo. En 2005, la painita fue incluida en el libro Guinness de los Récords como la gema más rara del mundo. Hasta ese momento, solo se habían encontrado 24 ejemplares, de los cuales solo dos habían sido cordados. Más tarde, se descubrieron yacimientos adicionales en Myanmar, aunque esta roca sigue siendo extremadamente valiosa, llegando a costar alrededor de 60 mil dólares por quilate. Diamantes rojos y otros más raros ¿Qué otras piedras existen, además de los diamantes que sean valiosas? Por supuesto, no estamos hablando de piedras comunes, sino de variantes especiales de los diamantes. Hay unos de color negro que tienen un precio que oscila entre 1,500 y 10 mil dólares por quilate. Por ejemplo, el Amsterdam, con 34 quilates, fue el diamante negro más caro subastado y el comprador pagó 352 mil dólares. Hay otros azules debido a la presencia de boro en su composición. Su precio varía considerablemente, desde 7 mil hasta 300 mil dólares por quilate. En 2016, el azul Oppenheimer se convirtió en el diamante azul más caro subastado, alcanzando un precio de 50 millones 600 mil dólares por 14.6 quilates. Pero este récord no duró mucho tiempo. En el año siguiente, el Pink Star, de 59.6 quilates, fue subastado por 71 millones 200 mil dólares. Pero no se desanimen, aún quedan diamantes rosados en el mercado. Y su precio es de al menos 10 mil dólares por quilate. Si el precio o los colores llamativos no les convencen, ¿qué tal un diamante rojo? Los diamantes rojos son extremadamente raros y pueden llegar a costar hasta un millón de dólares por quilate. En 1987, un granjero llamado Warren Hancock vendió un diamante rojo de menos de un quilate por 927 mil dólares. Imaginen cuál sería el valor actual de este. El ópalo de fuego. ¿Están cansados de escuchar esos precios tan elevados? Entonces, tomemos un respiro y veamos una piedra realmente hermosa y sorprendentemente asequible. El ópalo de fuego es una roca increíblemente colorida y su precio puede ser tan bajo como de 10 dólares por quilate, o incluso menos. También hay ópalos de fuego que son auténticas gemas y su precio puede llegar a los 10 mil dólares por quilate. Por tal razón está incluida en este video. Como ya mencionamos, el ópalo de fuego es una piedra muy costosa, pero asequible que deleita con colores brillantes en lugar de precio. Así, nos gustaría dar por finalizado el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Esperamos que lo hayan disfrutado. Las piedras que hemos presentado son increíblemente hermosas y sus precios sorprendentes, pero lo más valioso en este mundo es la salud y la sonrisa de nuestros seres queridos, y también el hecho de que ustedes sigan nuestro contenido. Si hubiera un ranking de gestos más valiosos, un me gusta podrían ubicarnos fácilmente en la primera posición. Recuerden siempre esto. Bueno, eso es todo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós.